Señorita, vengo por mis pechugas Y llegó lo que todos esperaban El Sabotito de Nueva Generación Este pequeño en mi casa me ha gustado comer bien Mis padres me han enseñado que buen gusto hay que tener Me gusta mucho el pollito y que tenga mucho sabor Las pechugas bien grandotas siempre escojo la mejor Y estas son las pechugas de Raquelita En la venta de la esquina venden pollos por montón Raquelita muy atenta siempre ofrece el por mayor Se despacha muy sonriente, asiadita y muy sensual Es famosa por su venta y por su muy buena atención Que pechugas, que pechugas Deliciosas las pechugas Si las pruebas, que ricura Deliciosas las pechugas Que dicen la sospechosa por ser una buena moza Son tan buenas sus pechugas Por eso todas le envidian, todos quieren saborear Las deliciosas pechugas Porque tienen buen sabor Deliciosas las pechugas ¡Epa! Y todos a gozar con Nueva Generación Desde pequeño en mi casa me ha gustado comer bien Mis padres me han enseñado que buen gusto hay que tener Me gusta mucho el pollito y que tenga mucho sabor Las pechugas bien grandotas siempre escojo la mejor Señorita, préngame por favor sus famosas pechugas Que pechugas, que pechugas Deliciosas las pechugas Si las pruebas, que ricura Deliciosas las pechugas Que dicen la sospechosa por ser una buena moza Son tan buenas sus pechugas Por eso todas le envidian, todos quieren saborear Las deliciosas pechugas Porque tienen buen sabor Deliciosas las pechugas Deliciosas las pechugas Deliciosas las pechugas ¡Lussas pechugas! ¡Lussas pechugas! ¡Gracias!